Estamos de regreso aquí en su programa de salud para todos. El día de hoy abordaremos el tema cálculos renales y se encuentra con nosotros en los estudios de la radio el doctor Nilton Toribio Villarreal, médico urólogo del Hospital de la Solidaridad de Girón Camaná del Cercado de Lima, quien se encuentra ahí aquí para poder abordar este tema y a quien damos una cordial bienvenida, doctor Nilton Toribio. Muy buenos días, bienvenido a su programa de salud para todos. Buenos días, gracias por la invitación a nombre de la Municipalidad de Lima y el Sistema de la Solidaridad CISOL. Agradezco la entrevista. Muchas gracias doctor por aceptar la invitación y acompañarnos en esta mañana para poder abordar este tema de gran importancia para todos nuestros amigos radio oyentes. Doctor, iniciamos esta entrevista destacando las funciones principales de este órgano importante del ser humano que es el riñón. El riñón es un órgano que cumple la función de filtrar las impurezas producto del proceso del cuerpo en eliminar sustancias. Entonces el riñón es un órgano que filtra todas estas impurezas y trabaja durante todo el día, llega a filtrar sangre. En un minuto puede llegar a filtrar como decir un medio vaso, ¿no? Multiplicado por esto son litros que filtra durante todo el día. Ahora doctor, ingresando ya al tema de esta mañana, ¿en qué consisten entonces los cálculos que se van a llegar a formar pues en el riñón? Este proceso de filtración también hay eliminación de sustancias que son cristales. Cristales de diferentes partículas como decir oxalatos de calcio, fosfato del calcio, son productos de la degradación que se producen en los alimentos, en las grasas. Entonces toda esta filtración del cuerpo a través del riñón se produce en orina y esta orina tiene algunos componentes como en este caso los cristales. Estos cristales cuando se asientan en los conductos del riñón se tienden a agrupar, forman unas pequeñas piedritas, las cuales con el tiempo pueden llegar a obstruir los conductos y esas son las que producen todos estos síntomas como pueden ser dolor, náuseas, vómitos, cuando los cálculos obstruyen completamente la vía urinaria. Bien, doctor, y si tuviéramos que precisar exactamente por qué, no es la pregunta por qué y cómo van a llegar a formarse estas formaciones, estos cálculos pues en el riñón, ¿a qué se debe, doctor? ¿Por qué se forman? La orina tiene una serie de componentes que balancean, es una solución. Esta solución está desequilibrada en las personas que tienen cálculos. Todo el mundo eliminamos cristales de oxalato, de fosfato, entre otras sustancias. Las personas que llegan a formar los cálculos es que la solución de la orina o tiene menos acidez o más acidez o tiene algunos componentes de la misma forma del riñón que hacen de que los cristales se agreguen. Y esta agregación de los cristales llegan a formar estas piedras pequeñas y eso es lo que produce todo, como les digo, los síntomas, ¿no? Entonces, es una cuestión de tendencia hereditaria y a esa tendencia muchas veces hay factores que aumentan la posibilidad de producir cálculos, como son la baja ingesta de líquidos, como la deshidratación producto en zonas calurosas. Entonces, la ingesta alta en sal y no está demostrado que la ingesta de lácteos aumenta porque hay estudios que se ha visto que en personas que han hecho restricción de calcios, que ya sea lácteos, queso, leche, también han llegado a formar cálculos. O sea, que en lo que es los lácteos y los derivados lácteos no hay una demostración exacta de que lleguen a producir cálculos. Bien, doctor, y usted ha tocado unos puntos muy importantes, estos factores, pues, que van a contribuir a desencadenar este problema de salud, como son los cálculos en el riñón, la baja ingesta de líquidos. Realmente, creo que toda la población peruana estamos luchando por ingerir mayor cantidad de agua diariamente, ¿verdad? Y realmente necesitamos adaptar este hábito positivo a nuestro estilo de vida. Doctor, ¿cuánto normalmente deberíamos consumir de agua para poder asegurar que nuestro riñón funcione de las mejores condiciones? La ingesta de líquidos en general, no solamente agua, porque hay diferentes formas de ingesta de líquidos, tiene que ser por lo menos no dos litros. Dos litros en sus diferentes formas están incluidos los líquidos de, por ejemplo, una sopa, de un refresco, de la misma leche. Entonces, en general, en volumen, tiene que ingerirse aproximadamente dos litros diarios. Y hablamos también acerca de que existe una elevada ingesta de sal, tal y como usted mencionaba. Doctor, en la cantidad de sal, por ejemplo, ¿cuánto deberíamos consumir de tal manera de no exceder arroz? La ingesta de sal no solamente favorece la formación de cálculos, sino también tiene algunas implicancias como la presión elevada y otras cosas. Entonces, decirles un dato exacto es difícil, porque decirle al señor, usted va a cocinar tanto. Entonces, es más o menos, uno sabe cuando una comida está con mucha cantidad de sal, con poca cantidad de sal. O sea, las comidas en tendencias a elevar, o sea, que saladas deberían ser evitadas. Y en ese caso, porque bueno, también muchas personas tienden a darse algunos gustos. Si yo sé que voy a comer ese día con mayor ingesta de sal, o sea, una comida salada, ese día tengo que ingerir por lo menos un litro más de líquido. Importante, doctor, lo que usted nos comenta. Sobre todo, pues, preferir las comidas bajas en sal, de repente no muy condimentadas, muy, pues, con bastante contenido de sal que va a permitir, pues, que se puedan dar la formación de los cálculos renales. Entonces, ahora, doctor, ¿cuál es la situación actual que vive nuestro país en relación a su experiencia, a los estudios realizados, en relación a esta patología, ¿no?, a los cálculos renales? Los cálculos del riñón, no hay una estadística exacta, pero en general, en términos, a nivel mundial, es el 10% de la población padece de cálculos de los riñones y las vías urinales. En zonas, hay algunas zonas donde la incidencia es mayor, como son las zonas tropicales. El norte del país, Tumbes, Piura y Chiclayo, tienen una alta incidencia de cálculos, mayor que el resto de la población. Ahora, las zonas frías no quiere decir que no tengan, lo sí tienen también, pero en estas zonas la incidencia de cálculos es mucho mayor. Así es, importantes, entonces, datos que también necesitamos considerar para conocer la situación actual que vive nuestro país, el mundo, en relación a esta patología. Queridos amigos, nos encontramos en los estudios de la radio, estamos conversando con el doctor Nilton Toribio Villarreal, médico urólogo del Hospital de la Solidaridad del Girón Camaná del Cercado de Lima, quien el día de hoy en nuestro programa está abordando el tema de cálculos renales. Si tú tienes alguna pregunta, alguna duda, te invitamos a que tú puedas comunicarte con nosotros a las dos líneas telefónicas habilitadas. Tenemos la línea telefónica fija, el 445-4649, o nuestro teléfono RPC, el 989-013-274. El doctor especialista estará gustoso en absorber tus dudas y tus preguntas. Doctor, continuamos hablando en relación a nuestro tema, ingresando ya al cuadro clínico, quisiéramos conocer cuáles son aquellos síntomas característicos que necesitamos saber para poder determinar que posiblemente el problema de salud que podamos estar teniendo sea cálculos renales. Inicialmente, los cálculos no dan síntomas. Como son pequeños y están alojados dentro de los conductos, no los obstruyen. Entonces, estamos hablando de cálculos de 3, 4, 5 milímetros de tamaño. Pero cuando el cálculo ya progresa a 6, 7, 8, migra a través del riñón hacia la vejiga, a través de un tubo que se llama ureter, y cuando migra puede obstruirlo, porque el diámetro de este conducto es de 4 milímetros, 4 a 6 milímetros. Entonces, si yo tengo un cálculo de 6 milímetros, el canal lo va parcialmente obstruir si tiene 10 milímetros con mayor razón. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Dolor intenso, tan intenso que puede llegar a las náuseas y al vómito del paciente, limitación de las actividades laborales por este dolor tan intenso. Otro de los síntomas son las infecciones urinarias. El paciente comienza a tener infecciones urinarias en forma repetida y no se sabe por qué motivo es, y uno hace los estudios y encuentra un cálculo. Otro síntoma puede ser un dolor constante, permanente en la región lumbar, generalmente es de un solo lado, porque es difícil a veces que hagan cálculos en ambos riñones al mismo tiempo. Lo hay, pero no es tan frecuente. Entonces, tenemos, como resumen, un dolor lumbar permanente, constante, infecciones urinarias repetidas sin motivo alguno, cólicos renales, o sea, dolor intenso que llega a las náuseas, al vómito, limitación de la actividad, porque el paciente no puede hacer ninguna actividad por el dolor intenso. Entonces, esos son básicamente los síntomas que podemos encontrar. Bien, doctor, estamos conociendo más en relación pues a esta patología, los cálculos renales, y tenemos una consulta, doctor, nuestro amigo Iván, desde Atevitarte, está con nosotros, vamos a recibirlo. Muy buenos días, Iván, bienvenido a Salud para Todos. ¿Qué tal? Bienvenido, bueno, gracias por entender mi consulta al doctor, antemano, Nito Antovibio. Quisiera saber cuál es la diferencia entre cálculos renales, cognitiasias renales, es la misma patología o es diferente, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas, esos signos? Y otra pregunta es, ayer estuve un poco delicado, ¿no? Bueno, venía de un proceso de diarreico y me había recetado lo que es Bactrin y suero, y no he podido hacer disposiciones sólidas, y bueno, ayer me dio mucha hambre y estuve muy empachado, no sé, me dolía bastante, quería arrojar, pero no he podido. Esa era mi pregunta al doctor Toribio. Gracias. Buenos días, litiasis renal es el término técnico de cálculos, es lo mismo, litiasis renal, cálculos a los riñones, ese es el término. Sobre su dolor, pareciera un proceso digestivo, ¿no? Que ha tenido, en todo caso tendría que verse, habría que hacerle una consulta o verlo en consulta con un médico gastroenterólogo. Muy bien, muchas gracias Iván por tu consulta en esta mañana. Y estamos aprendiendo, doctor, en esta, pues en nuestro programa, el otro nombre también de esta patología, ¿verdad? Litiasis renal o también cálculos renales, que es precisamente el tema que estamos abordando en esta mañana. Doctor, queremos también conocer cuáles son aquellas complicaciones que pudieran ser presentar, de no tratar de repente a tiempo un problema de cálculos, ¿no? En la vez, en cálculos renales. Los cálculos renales pueden producir infecciones urinales, pueden producir cólico, como decían, pueden producir dolor. Pero, cuando el problema progresa, el cálculo hace que el riñón deje de funcionar y lo obstruye de tal manera de que comienza a deformarse, a perderse el tejido celular del riñón, al punto de que pueden destruirlo completamente en la función. Y llegar a tener que retirarlo porque el riñón se ha dañado tanto de que comienza a presentar infecciones urinarias. Entonces, las complicaciones, puede haber incluso complicaciones mayores en el sentido de que puede ser tan infectado el riñón de que tengamos que retirarlo porque está comprometiendo incluso la vida del paciente. Entonces, como todas las cosas, en estallos iniciales, el tratamiento puede ser incluso solamente con un cambio de hábitos, como la ingesta de líquidos, el cambio de hábitos como disminuir la cantidad de sal en la dieta. Pero, si uno deja pasar esto, puede llegar a tener complicaciones incluso que comprometan la vida. Bien, doctor. Necesitamos entonces tomar conciencia y sobre todo hacer cambios en nuestro estilo de vida que más adelante también en las medidas preventivas pues estaremos recalcando, enfatizando sus recomendaciones. Queridos amigos, queremos hacerle recordar que tenemos dos líneas telefónicas habilitadas para sus consultas en vivo. El teléfono fijo, el 445-4649 o nuestro teléfono RPC, el 989-013-274. Estamos conversando el día de hoy con el doctor Nilton Toribio Villarreal, médico urólogo del Hospital de la Solidaridad del Girón Camaná del Cercado de Lima, quien está abordando el tema cálculos renales. Nosotros vamos a una breve pausa de la media hora y estaremos regresando para seguir conversando en relación a este tema y para poder responder tus consultas telefónicas. No te muevas de la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Estamos de regreso aquí en su programa de Salud para Todos. El día de hoy estamos conversando con el doctor Nilton Toribio Villarreal, médico urólogo del Hospital de la Solidaridad del Girón Camaná del Cercado de Lima, quien se encuentra con nosotros abordando el tema cálculos renales. Doctor Nilton, continuamos hablando en relación a este tema y quisiéramos conocer quiénes son más propensos a tener cálculos en el riñón y por qué. Lo mencionaba hace un momento, las personas de las zonas tropicales tienen más posibilidad de hacer cálculos. Hay una tendencia familiar también demostrada, pero no es tan importante, pero sí se ha visto que hay una predisposición de familiares que han hecho cálculos a que los hijos también tengan cálculos. En las zonas tropicales básicamente se ve por la deshidratación, el que existe por el producto del calor. También se puede ver en algunas áreas por el tipo de agua, que es un poco más pesada que en otras casas. En esos casos se recomienda muchas veces filtrar, pero es un poco más difícil esta última parte. Entonces, sí hay una predisposición en algún grupo por lo nacional de hacer mayor cantidad de cálculos. Ahora, doctor, una vez que una persona presente los síntomas que usted manifestó, el dolor lumbar, de repente en las náuseas, los vómitos, acude al especialista, al médico, ¿cuáles son aquellos exámenes médicos que se van a realizar para poder diagnosticar precisamente la presencia de cálculos renales? Los exámenes comenzamos con unos exámenes básicos, como son exámenes de orina, exámenes de función renal, como urea creatinina, ecografías de los riñones, y si con esto no hay mayor duda, sería suficiente para descartar un problema de cálculos renales. Cuando ya en una ecografía se presentan algunas sospechas de cálculos, podemos pedir algunos exámenes especializados, como son placas de rayos X o tomografías. Ahora, doctor, una vez que se diagnostica la presencia de cálculos renales, ¿cuáles son los criterios que uno tendría que considerar para poder dar un tratamiento y en qué consistiría? Cuando uno hace el diagnóstico, puede decidir en dar un tratamiento médico o un tratamiento mínimamente invasivo o invasivo. O sea, en tratamiento médico podremos separar a los cálculos pequeños que no están obstruyendo la vía urinaria y en los cuales yo con una ingesta alta en líquidos y con algunos medicamentos voy a favorecer la expulsión del cálculo en forma espontánea. Entonces estamos hablando de personas casi sin síntomas o con muy pocos síntomas, en los cuales le voy a aumentar la ingesta de líquidos, le voy a hacer una restricción de la sal y darle algún medicamento que va a hacer que favorezca la eliminación. En términos caseros es muy frecuente dar chancapiedra, achiote, colecaballo. Esas infusiones, esos líquidos, sí tienen una razón de ser porque son plantas diuréticas. Diuréticas significa que aumentan la cantidad de líquido para expulsar, en este caso, de orina. Entonces, por un efecto de arrastre, estos pequeños cálculos de 2, 3 o 4 milímetros van a ser expulsados hacia el exterior. Entonces, en ese caso, el tratamiento médico será para los cálculos pequeños que no están produciendo mayor obstrucción. Pero yo tengo un cálculo ya grande que la vía urinaria, que los canales, para decir, para más o menos entendernos, que los canales han sido construidos por un cálculo que tiene 7, 8, 10 milímetros, ese cálculo va a ser difícilmente pasar por un calibre de un conducto que tiene 4. Entonces, si yo tengo un cálculo de 10 milímetros, yo no voy a pretender que pase por un conducto que tiene 4 de ancho, ¿no? Entonces, en ese caso, podría optar por tratamientos mínimosmente invasivos o no invasivos. En primera línea de tratamiento es la litotrisis extracorpórea. La litotrisis extracorpórea consiste en una máquina que genera unas zonas de ultrasonido que son aplicadas en la parte de la región lumbar y en sesiones de 30 minutos a 45 minutos hace que estos cálculos se fragmenten en pequeñas unidades de 2 o 3 milímetros y con la ingesta de líquidos van a ser expulsados en las semanas siguientes. Entonces, si yo tengo un cálculo que ya me está obstruyendo o ya me está dando dolores, ya me está dando cólicos, yo le puedo aplicar como primera línea de tratamiento la litotrisis extracorpórea que me va a resolver la mayoría de los casos. Entonces, con un diagnóstico temprano puedo dar tratamiento médico que no solamente con ingesta de líquidos, si ya no es tan temprano puedo dar tratamiento no invasivo con litotrisis extracorpórea, que como le digo es una onda de ultrasonido que se aplica en forma ambulatoria en sesiones de 30 minutos y el que voy a resolver la mayoría de los pacientes, si ya a pesar de esto llega el paciente ya con algunas complicaciones que no se puede hacer litotrisis extracorpórea, que son menos del 10% de los casos o 20% en algunas estadísticas, en esos casos ya va a ser procedimientos invasivos que voy a ingresar por la vida urinaria con aparatos especiales para fragmentar las piedras, extraerlas. Entonces, ya en casos extremos llegaremos a la cirugía. O sea, tenemos toda una serie de pasos en el cual podemos llegar a evitar una cirugía clásica con un corte amplio, con limitación funcional en el cual el paciente va a estar varios meses recuperándose. Entonces, si uno acude tempranamente puede beneficiarse de un tratamiento médico, de una litotrisis extracorpórea que es ambulatorio, que el paciente se recupera en 48 horas de su actividad normal, o de cirugías mínimamente invasivas que en una semana ya están en su actividad y no esperar llegar a una cirugía en el cual va a pasar algunos meses en recién que se recupera con cortes amplios que incluso pueden deformar el cuerpo. Interesante, doctor, lo que comparte con nosotros en relación al tratamiento que se le va a indicar a un paciente que tiene cálculos renales. Ahora, doctor, nos gustaría también conocer cuál es el pronóstico en base a su experiencia, en todos los casos que usted ha podido tratar. ¿Cuál sería el pronóstico para aquellas personas que han seguido ya sea un tratamiento médico, un tratamiento no invasivo y un tratamiento invasivo? Si yo tengo un paciente que viene tempranamente, con tratamiento médico su pronóstico es bueno. El 90% de los cálculos pequeños se va a resolver con tratamiento médico. Pero si ya el cálculo no es pequeño, y haciendo el hitotriz extracorpórea, o sea, procedimientos no invasivos, o sea, ambulatorios, yo voy a resolver entre 80 y 90% de esos cálculos que, bueno, ya no son tan pequeños, y lo voy a resolver y su pronóstico va a ser bueno, o sea, va a hacer resolverse la gran mayoría. Ya ese grupo pequeño que tengo de hacer prohibimientos invasivos, si los hago a tiempo también, voy a resolverlos casi todos. Solamente un pequeño grupo, si se deja pasar que no le hago caso a una infección urinaria, a un dolor lumbar permanente, crónico, de varios meses, entonces puedo llegar en el momento en que tengo ya un riñón dañado con una función, con una pérdida de función de 70, 80%, en el cual lo que ya me queda solamente es retirarlo. O sea, que para que yo pueda retirar un riñón porque está tan dañado, ha pasado mucho tiempo. Ha pasado dolores, infecciones, cólicos, que en los cuales yo me he confiado, he tomado un antibiótico, me he automedicado, y dicen, bueno, no pasa nada, ya estoy bien, y bueno, pasan 15 días, otra vez estoy mal, repito la misma situación, me vuelvo a automedicar, pero cada vez ya me siento un poco mal, y cuando ya me siento muy mal, recién acudo al médico. En ese momento, entonces, probablemente la situación esté más difícil de solucionar, ¿no? Bien, doctor. Y en el trato de, en el caso de aquellos pacientes, de que sea necesario poder hacerles una cirugía, sería, ¿en qué, en qué persona, doctor, y en qué consiste esta intervención? En el caso de, como le he contado, tenemos litotrisis trocorpórea, que es, como le digo, es una máquina que fragmenta los cálculos, incluso hasta los 2 centímetros. O sea, cálculos de, de medios, de 6, 7, 8 milímetros, estamos hablando menos de un centímetro, hasta dos centímetros. Esto, como le digo, es en forma ambulatoria, con sesiones de 30 minutos, que no requiere hospitalización, que es solamente con una sedación, mucha gente tiene temor a la anestesia, esto es solamente sedado, y el paciente mismo día se reintegra, reposa en su casa un par de días, y a los 3 días ya está trabajando. Eso, como le digo, resuelve la mayoría de los casos. En otros casos, si así se requiere ir al quirófano, con aparatos especiales, también el pronóstico es bueno, pero, si, bueno, como le digo, nuevamente acudimos a tiempo, de repente no lleguemos a esto, ¿no? Bien, doctor, estamos entonces comprendiendo mucho mejor en lo que es el tratamiento que se le va a indicar, pues, a una persona con cálculos renales. Lo más importante, doctor, pues, es diagnosticarlo precozmente para dar un tratamiento médico oportuno y, sobre todo, no invasivo. Ahora, doctor, quisiéramos conocer cuáles serían también aquellos cuidados que una persona debería tener en el caso, de repente, de estar siguiendo un tratamiento médico, de haber sido ya, de repente, intervenido. ¿Qué cuidados también o indicaciones se le brindaría a un paciente con este tipo de problema de salud? Doctor, las personas que han hecho cálculos renales, cálculos al riñón o a las vías urinarias, tienen una predisposición a nuevamente hacer un cálculo. Entonces, a estas personas se les recomienda que su ingesta ya no sea dos litros, como para el común de las personas, sino que sea tres litros. Entonces, a las personas que han hecho cálculos nuevamente se les recomienda que sean tres litros de ingesta de líquidos. Líquidos en general, no solamente agua, porque muchas personas dicen, bueno, agua yo no puedo tomar tres litros demasiado, pero no necesariamente tiene que ser agua sola. Puede ser, como le digo, una cebada, un moliente, agua de piña, agua de una infusión, la que prefiera. Entonces, eso podría ayudar. Bien, doctor, realmente son indicaciones que todo paciente debería seguir y de tal manera de que el tratamiento también pueda ser, pues, un éxito. Ahora, doctor, estamos ya ingresando a la parte más importante de nuestro programa, que son precisamente las medidas preventivas. Nosotros quisiéramos conocer, doctor, cuáles serían sus recomendaciones, sus palabras dirigidas a todas las personas que en estos momentos nos están escuchando, para que podamos evitar, pues, la formación de los cálculos renales. Las medidas, como casi toda la charla ha sido, es, bueno, tener, como para todo el cuidado de la salud, una dieta balanceada, una dieta balanceada en la cual la sal no sea muy elevada en las comidas, que los líquidos sean por lo menos dos litros para las personas que no han formado cálculos y tres litros para las personas que han formado cálculos o que viven en zonas calurosas. Si, bueno, uno comió una comida salada o un poco elevada en proteínas, aumentarle ese día un poco más de ingesta de líquidos, ese y los siguientes días. Sobre los lácteos, no está demostrado de que los lácteos, la restricción de lácteos, ayude a evitar los cálculos. Entonces, es muy frecuente que yo tenga personas de que están, porque están con una osteopenia o una osteoporosis, y les han recomendado ingesta de calcio, la tengan que restringir. En todo caso, tendrían que tener un control urológico más frecuente, pero si necesitan el calcio por la osteoporosis, tienen que tomarlo. Y tendrían que tener un control urológico, pero en el caso que haga un cálculo, se lo trate a tiempo. Bien, doctor, realmente importantes medidas preventivas, importantes recomendaciones. Estoy segura que todos nuestros amigos que nos están escuchando, pues están saliendo beneficiados con toda la información, doctor, que usted está compartiendo con nosotros en esta mañana. Doctor, tenemos una consulta, ¿no? Nos escribe nuestra amiga Patricia, de 39 años, y ella nos dice, ¿qué alimentos debería evitar una vez que ya se me ha operado de cálculos renales? Hay algunos estudios que dicen que la ingesta de grasas aumenta la posibilidad. Hay otros estudios que la ingesta de carbohidratos aumenta la posibilidad de tener cálculos. Hay otros estudios que dicen que la ingesta de lácteos también aumenta. Pero hay estudios que dicen lo contrario. Entonces, no se ha llegado a ponerse de acuerdo en que si la ingesta de carbohidratos aumenta, o la ingesta de grasas aumenta, o incluso la ingesta de proteínas, hay estudios que dicen que favorece la formación de cálculos. Como le mencionaba, en términos generales, lo que se ha visto es, por ejemplo, en los Estados Unidos, es que en los últimos años, la incidencia, o sea, la frecuencia de litiasis, de cálculos renales, ha aumentado considerablemente, y lo han correlacionado muchas veces al tipo de alimentación que han tenido durante los últimos años. Y el tipo de alimentación que se tiene ahora en estos tiempos modernos, es alimentación, pues, donde hay mayor cantidad de carbohidratos, hay mayor cantidad de grasas, hay mayor cantidad de sal. Entonces, para urología, para los cálculos, también vale de que tener una mejor dieta disminuye la posibilidad de tener cálculos. Yo no le podría decir que no coma esto u lo otro, ¿no? Sino comer una dieta balanceada, donde los carbohidratos y las grasas y las frituras no sean lo que domine la dieta, ¿no? Donde tengamos, pues, frutas, verduras, líquidos en sus diferentes formas y funciones que favorezcan, ¿no?, una dieta balanceada. Bien, doctor, realmente estamos muy felices de poder haber contado con su presencia aquí en los estudios de la radio, su recomendación de las medidas preventivas y el desarrollo en general, pues, del tema va a contribuir a que también nosotros podamos hacer, pues, cambios en nuestro estilo de vida y podamos, pues, prevenir la formación de cálculos renales. Doctor, hay muchas personas que desearán contactarse con usted. ¿Dónde podemos ubicarlo? La Municipalidad de Lima, a través del sistema de solidaridad, cuenta con diversos hospitales en todas las zonas de Lima. Yo estoy atendiendo en el Hospital de Solidaridad, el Girón Camarada, en el Cercado, donde tenemos una unidad de litotricia. La litotricia, eso es lo que de repente no les voy a mencionar, es la forma de tratamiento de los cálculos renales. Entonces, tenemos una unidad de litotricia con las diferentes formas de tratamiento que gustosamente los podemos atender de lunes a sábado. Así es, doctor, queremos agradecerle su presencia en los estudios de la radio. Ha sido un privilegio tenerlo con nosotros. Esperamos tenerlo en otras ediciones también de nuestro programa de Salud para Todos. Muchas gracias, doctor, y que Dios lo bendiga. Gracias a ustedes. Nuevamente, agradecerle la invitación. Estuvo con nosotros el doctor Nilton Toribio Villarreal, médico urólogo del Hospital de la Solidaridad de Girón Camarada, del Cercado de Lima, que en el día de hoy abordó el tema cálculos renales. Nosotros pasamos a nuestro siguiente segmento. Gracias.